señoras y señores, amigas y amigos de Facetas aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, hoy es el primer día del tercer mes del veinte veinticuatro, primero de marzo, y es un nuevo mes con una nueva esperanza. Y también es un viernes porque como ya es habitual, Facetas presenta periodismo en cuarta dimensión, y doy la cordial bienvenida a Alex Armando Dios de Mendoza, desde La Paz, Bolivia. Bienvenido a periodismo en cuarta dimensión a través de Facetas. Adelante, estimado Armando. Iván, un saludo cordial para ti, que lo hago extensivo a todos quienes nos siguen viernes a viernes el programa de periodismo en cuarta dimensión. Existen tantas cosas a las cuales referirse en un espacio periodístico que quien sabe faltarían muchos espacios como estos para agotar todos estos temas. Sin embargo, se me ocurre poner un marbete a esto que va a ocuparnos esta noche. Corrupción. corrupción que está ligada, digamos, a muchas apreciaciones que en el ámbito internacional han surgido cuando se habla que una ideología nacida en Cuba y extendida a muchos otros países ha establecido dictaduras en Latinoamérica. Pero no solamente ello, sino también para dictaduras que, tomando, digamos, otra fisonomía, siguen haciendo de las suyas en cada uno de los escenarios nacionales donde se presenta. Un tema actual, que quiera sea o no, ha ocupado la atención y hace crecer la expectativa en la ciudadanía boliviana es todo lo que ha ocurrido y está ocurriendo en el seno de la asamblea legislativa. Creo que el término corrupción se queda chiquito porque aquí habría que hablar de deshonestidad, de una ignorancia completa en el cumplimiento de sus funciones, y una serie de otros atributos, si pueden llamarse tales, de los que se hayan adornados los actuales legisladores en la Asamblea Legislativa Nacional. La pasión, no sé, el capricho de tratar determinado tema en el seno de esta asamblea, ha llevado a expectar muchos, muchos problemas en el seno de la misma. Hoy día no más, de manera insólita, sin que quienes propugnaban la aprobación de créditos, por obra y gracia del Espíritu Santo, o no sé de qué otro milagro, ha logrado la aprobación de ciertos créditos. ¿A qué se debe esto? Yo tengo mi punto de vista, pero quisiera conocer el tuyo, Hidalgo. Perfecto, estimado Armando, has comenzado primero. Bueno, en realidad se enfocó rápidamente dos temas, el tema corrupción y el tema actitud de los diputados. En la Cámara de Diputados, yo no sé, por un lado, un grupo que se desespera tanto de aprobar los créditos, se ha logrado en algunos casos de los créditos, y donde prácticamente se ha destapado, se ha desfigurado, se cayó esa imagen, esa poca imagen que tenía, en este caso, la Cámara de Diputados. Pero vayamos por otro. Si continúa la corrupción dentro de los gobiernos socialistas del siglo veintiuno, si bien tienen el gobierno, pero no el poder, va a ser muy difícil erradicar la corrupción. Y en Bolivia ese hecho, lamentablemente, es del orden del día. En la Argentina, basta decir de que las acciones del presidente Milley están en un buen camino, pero todavía hay muchos tropezones, todavía hay mucho que sortear, diría yo. Por lo tanto, el tema de la corrupción es un tema de nunca acabar. Y en el tema de lo que tú hacías énfasis, el segundo tema, el de la Asamblea Plurinacional, sobre todo en la Cámara de Diputados. Esa aprobación, no sé, en el campo de batalla, en el rinc, dando una mala imagen, un desprestigio total para la Cámara de Diputados de Bolivia al exterior, me ha llamado dos aprobaciones, espero que me corrijas. Una, de dineros destinados, creo que vienen del Japón, pero que estarían destinados a combatir el COVID-19. En alguna parte me informé de que se había aprobado, pero también había otra parte donde se ha desmentido. Pero de estar, o de haberse tratado ese tema de la aprobación de un crédito para la lucha contra el COVID-19, me parece ya que eso está fuera de contexto. Si bien el COVID continúa existiendo no solamente en Bolivia, sino en el resto del mundo, creo que en Bolivia tenemos otro tipo de necesidades por las cuales tendrían que contratarse en présticos. Otro tema también que me ha llamado la atención es de que se ha aprobado un crédito, no sé el origen de ese crédito, es decir, no sé el fondo, el país de dónde viene, para, dice, ampliar la red de teleféricos en la ciudad de La Paz. Yo respeto profundamente a la ciudad de Ligimani, pero tú mejor que nadie sabes, vives allá en La Paz, la empresa de teleféricos es una empresa estatal, es una empresa pública, y en muchas oportunidades he leído, nos hemos compenetrado en el sentido de que no hay superávit, no hay ganancia en el teleférico de la ciudad de La Paz. Primero, porque es empresa pública, pero yendo más allá, me parece que no hay, no es una necesidad, no es una urgencia de que se contraten en préstitos para ampliar la empresa de teleférico en La Paz, porque en todo caso también habría otras necesidades para otros departamentos, para otras ciudades de Bolivia. No sé, la verdad, estoy muy sorprendido de lo que ha sucedido en la Cámara de Diputados, y mi opinión, y sobre todo la imagen que tengo, es totalmente negativa. Ese es mi punto de vista, el comienzo de esos dos puntos que tú has dado. Adelante, Armando. Eso es lo que llama la atención. Nosotros que estamos a diario con la noticia, con los acontecimientos, más o menos palpamos la necesidad y la realidad en la que vive el país. Los créditos a los que te refieres responderán a satisfacer una urgencia vital en el país. Llama, pues, poderosamente la atención de que se dé preferencia a este tipo de créditos, a este tipo de aprobaciones que, por lo visto, persiguen otros fines. No contentos con esta situación, intervenciones de algunos parlamentarios han hecho conocer que existirían de por medio prevendas, coimas, el término creo que es soborno, esa es la situación, para lograr el voto favorable para la aprobación de estos créditos. Eso, digamos, se queda en puntos suspensivos, porque realmente la ciudadanía, nosotros como periodistas, tampoco vemos los alcances que tenga la aprobación de estos créditos. Pero quiero ir un poco más allá. Tan cacareada es esa necesidad o la necesidad que han hecho ver de que en las instituciones, y en este caso en la asamblea, exista paridad de género, que se ha logrado que su conformación casi sea mitad por mitad. Ahora tenemos la posibilidad de ver participar a la mujer boliviana en la serie de debates que existen en el parlamento. una y otra en su momento demuestran sus conocimientos, demuestran su inteligencia y su prudencia para tratar la infinidad de temas que existen en el país. Pero contrariamente, aquellos que pregonan precisamente respeto hacia la mujer, nos muestran en los hechos de que no existe ni el más mínimo respeto hacia esa dignidad. Las imágenes televisivas que hemos espectado nos muestran que precisamente se usa hasta la violencia para lograr estos oscuros fines. ¿Dónde estamos siendo como nación? ¿Qué cosa perseguimos? ¿Estamos prohijando la corrupción por todo lado? ¿Estamos hablando de dignidad de la mujer? Y precisamente hacemos todo lo contrario. Yo creo que todo lo que está ocurriendo en el seno de la asamblea, llámese Cámara de Senadores o Cámara de Diputados, tiene que llevar al convencimiento de que realmente su composición es muy amorfa, de que la composición de esa asamblea actualmente no es la más idónea. Viene a mi memoria la participación de un parlamentario la semana anterior cuando mostrando documentos decía mi responsabilidad como parlamentario me lleva a trabajar día y noche indagando, investigando, sacando y consiguiendo documentos. Ahora he recurrido a organismos internacionales para ver precisamente la necesidad que tenga el país. Y vea una contradicción porque en el SICOES nacional no figuran estos créditos. Primera cosa. La segunda, entrando a considerar en detalle cada uno de estos créditos, vemos que los gastos son completamente inflados, que los valores que se asignan a determinados rubros son enormemente grandes, lo que hace presumir que aquí existe mala fe, que existe dolo y que en otras palabras existe corrupción. Y lo que llamaba la atención por parte de este legislador le decía, señor ministro, usted como cabeza de este sector, ha reparado en estas falencias. Estamos viendo, Iván, que nos estamos moviendo en arenas movedizas que presagian días, no diré lugoctuosos, pero días amargos para el país. ¿Qué te parece, Iván? Es cierto lo que tú manifiestas, estimado Armando, y lo hemos reiterado en varias oportunidades aquí en Facetas. Hay una duda, hay signo de interrogación, hay incredulidad en gran parte del pueblo boliviano, por lo menos en la gente consciente. No diré en la gente que milita en el movimiento al socialismo, porque lamentablemente, y lo digo con respeto, no hay conciencia ahí. De verdad, como tú dices, esos créditos irán a la verdadera finalidad con la que teóricamente se ha propuesto para obtener el crédito, te vuelvo a repetir, no estoy seguro en este momento si se ha aprobado o no el crédito para el COVID-19, que creo viene del JICA, de la cooperación japonesa, pero discúlpenme señores, señoras que nos ven, ¿acaso en Bolivia tenemos alguna emergencia del COVID-19? Ya suficientemente el Ministerio de Salud, las direcciones de salud departamentales ya han llevado adelante, están llevando adelante programas de vacunación, se está instando a la gente para que se cuide más, porque el COVID sabemos que en el mundo continúa, pero contraer un empréstito internacional con semejante cantidad de dinero para el COVID-19 es un signo de interrogación. Y el otro tema que tú has hablado muy acertadamente, el tema de la mujer, ¿cómo es posible que cuando los propios dirigentes, los propios militantes, los propios políticos o parlamentarios, del más, me refiero a hombres y mujeres, sobre todo las señoras, que han siempre propugnado elevar la dignidad, el respeto hacia la mujer, en esas imágenes que hemos podido apreciar a través de la televisión pública, hemos visto que los golpes, disculpen el término, se trenzaron entre mujeres. ¿Dónde está eso de respeto a la dignidad? ¿Dónde? De verdad es una vergüenza. Y finalmente, de acuerdo a lo que tú manifiestas. Lamentablemente, este tipo de acciones, de imágenes, vamos a continuar viendo. Yo creo que ya no debería de extrañarnos, porque hay que decir claramente, el movimiento al socialismo no tiene espíritu democrático. Ha entendido la democracia de otra forma. El movimiento al socialismo entiende la democracia como la presión que se hace en los caminos bloqueando, en las calles, con los famosos movimientos sociales, que en la Argentina serían los piqueteros. Entonces, su forma de comprender es diferente. El movimiento al socialismo no está dentro de la democracia formal, que es la verdadera democracia que debemos practicar en Bolivia. Es por eso que, si no me hacen caso, si no logramos lo que queremos, entonces vamos a darle duda. Y para acabar esta, mi intervención en esta parte. Hace algunos días he leído una publicación que me imagino ha sido de declaraciones del señor Evo Morales, cuando él ha dicho claramente, si proscriben al más, y si no me devuelven la oportunidad para que yo pueda estar nuevamente de candidato, vamos a convulsionar el país. Ha dicho, vamos a bloquear otra vez Bolivia. Eso es democracia, eso parece una, esa parece una actitud del lejano oeste en los Estados Unidos, donde todo era a punta de pistola de revolver o de balo. discúlpenme que sea así tan sincero, pero eso no es democracia, y desde hace muchos años, 15 a 20 años que en Bolivia, ya no estamos en una verdadera democracia. Ese es mi punto de vista al respecto, estimado Armando. Es que estamos precisamente en ese escenario, Iván. Lamentablemente, los dueños, los prohijadores, no sé, los amos, no sé qué término del movimiento al socialismo, han pensado que Bolivia es de su propiedad, olvidándose que ellos, por muy respetable número de adherentes que tengan, no son más allá del 50 por ciento de la población boliviana, y por lo tanto, el restante 50 por ciento merece el mayor de los respetos. ¿Qué ocurre actualmente? Estamos asistiendo a una pugna interna del MAS, que considera que el problema urgente en el país es la nominación de su candidato para las elecciones del próximo año, y esa no es manera muy efectiva de ver e interpretar la democracia. Sigamos hablando de la corrupción. Dos hechos se me ocurren poner en el tapete, Iván. Primero, se ha hablado con tanta vehemencia de la liberación de las importaciones, y resulta que expulgando un poco el tema, se llega a la evidencia que, por ejemplo, se ha liberado la importación de combustibles. Pero analizando con un poco de cuidado la medida, hemos llegado a la evidencia de que quien tiene el monopolio de la importación sigue siendo yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. O sea, que ellos no han soltado ese privilegio. ¿Por qué? Porque importando ellos, estos combustibles habían sabido o se está promocionando, digamos, la subasta entre quienes tengan interés de comerciar en el país. Esa es una manera efectiva de liberar las importaciones. Por otro lado, y de manera contradictoria también, se me ha ocurrido ver en alguna información de que existe superávit de la producción de arroz en el país. Emapa se ha pronunciado enfáticamente. No tiene los recursos necesarios para comprar el maíz que tienen todos los productores. O sea, que en Bolivia estamos ante la, digamos, ante la inminente destrucción o podredumbre de todo ese producto, si a tiempo no se libera la importación de este producto, porque está demostrado de que el mercado boliviano está saturado. ¿Acaso toda esta manera de ahorrar también no es una muestra de corrupción, Iván? ¿Qué te parece? Claro, por supuesto que es también una forma de corrupción, porque que mucha gente no crea que cuando se habla de corrupción es solamente hablar de dinero, ¿no? Que se le da a uno por debajo para algo, una autoridad, no. Es corrupción, pero también este tipo de actitudes de mentir a la población. Evidentemente, con esos cinco acuerdos que se han llegado con el sector privado, yo te soy sincero, me alegré un poco la anterior semana, aunque sigo teniendo mis dudas, y tú dijiste, se hizo un pequeño orificio al modelo económico, comunitario, social, productivo, que es muy diferente a la economía libre de mercado, porque lo propuesto en esas cinco medidas por el sector empresariado es o tiene su base en la economía libre de mercado. Si se quieren liberar las exportaciones, y en este caso no solamente en el tema de los combustibles, hablaremos, por ejemplo, de los pollos, o como tú has dicho, el tema de la producción de arroz. Si hay un superávit, hay suficiente arroz para consumo interno, ese excedente, que también es en cantidad, pues tiene que mandarse a la exportación. Pero cuando el gobierno pone trabas, porque también me he enterado que para este asunto de la liberación de exportaciones, la primera pregunta que se está haciendo es, ¿está garantizado el mercado interno para tal o cual producto? Si hay libertad de exportación, eso tendría que desaparecer. Y es más, yo siempre he pensado, y lo digo con todo respeto, bueno, esta es una forma de emitir un criterio, ¿no? Pero creo que siempre debería haber libertad de exportación, porque un empresario cuando produce, se entiende que su producto es fabricado para el mercado interno y para el mercado externo, se entiende. Pero cuando tú le pones un freno, le pones un límite, le pones un candado, en otras palabras, para que le prohíbas exportar, ahí comienza la inflación, ahí comienza la corrupción, estimado Armando. Creo que el gobierno le miente a la población, la verdad, es esa la miente. Y cuando se le miente a la población por parte de un gobierno, pues eso también es corrupción, por lo menos ese es nuestro punto de vista. ¿Qué dices, Armando? Perfecto. Si el tiempo nos alcanza, Iván, me permitiría plantearte dos asuntos más. El primero, una afirmación que contiene la publicación semanal siglo XXI. La existencia de ONGs iraníes en el país que supuestamente estarían lavando dinero con fines de terrorismo internacional. No llama la atención esta situación, siendo nosotros un país pacifista, siendo un país que promueve la concordia y todas estas cosas, un primer elemento. Y el segundo, el referido a la postergación del asunto para el tratamiento de la prórroga ilegal de los magistrados. ¿Qué persigue el gobierno nacional o qué persigue el grupo de parlamentarios que pospone y pospone y pospone el tratamiento de estas disposiciones? ¿No es un solapado apoyo a esta justicia corrupta que hoy en día está haciendo escarnio, escarnio más bien, de esta administración en Bolivia? Dejo en tu consideración estos dos temas, Iván. Y voy a comenzar por el segundo tema. Es que uno ya comienza a darse cuenta y la población, la gente, el pueblo no es razón. Aquí, como siempre lo hemos afirmado, no hemos inventado la pólvora, pero tenemos al final que recoger la opinión del conglomerado social. Aquí hay una pugna por el poder político entre Evo Morales y el actual presidente. ¿Por qué? Esta es mi óptica, mi forma de ver las cosas. ¿Por qué los actuales parlamentarios que son afines a Arce no quieren por nada del mundo tratar esa ley? Porque están haciendo la contra Evo Morales. Uno. Dos. Porque los evistas, y ahí se metió lamentablemente la oposición, eso es lo que más me llama la atención, pero los evistas, los parlamentarios evistas, quieren que se apruebe esa ley porque están pensando que cuando haya esa ley, cuando se cambie, se pongan magistrados titulares en el tribunal, constitucional, etcétera, ellos piensan, ellos creen que esos magistrados van a dejar sin efecto así para que la gente entienda esa sentencia constitucional donde se ha inhabilitado, no a Evo Morales, eso también hay que aclarar, porque esa sentencia no dice específicamente Evo Morales, sino dice a todos aquellos funcionarios y natarios de estado que pretendan re, 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 re habilitarse para una nueva gestión. Y aquí hay que entender al presidente, a los gobernadores, a los alcaldes, no dice específicamente, entonces se entiende que dentro de ese grupo está el señor Evo Morales. Yo lo veo desde ese punto de vista, estimado Armando, esa es una pugna de poder. Y en cuanto al otro tema, que también pude ver, no totalmente, pero esa parte pertinente sí en el comentario de Humberto Bacafor Ganán, el tema de Irán es para llamar la atención en lo que se refiere a Bolivia, porque ahí también se ve que el propio gobierno boliviano, es decir, el actual gobierno, no cumple su constitución, la constitución que ellos mismos han impuesto. ¿En qué? En el tema de que Bolivia es un país que propugna la paz. Bolivia no propugna la violencia, pero cuando se han firmado ese tipo de acuerdos con Irán, que sabemos que es un país de terroristas, se ha violado automáticamente la constitución política del estado que ellos mismos han puesto. Y ello, desde mi punto de vista, desde mi óptica, estimado Armando, constituye también un tema de corrupción. Esa es mi opinión al respecto. Perfecto. Yo entiendo de que estamos prácticamente al final de nuestro programa, porque ya el tiempo se nos agota. Te voy a proponer que en la próxima semana seamos un tanto reiterativos en dos cosas que nos deben preocupar. La realización del censo que está prácticamente en puertas. Es en la tercera semana de este mes que se va a realizar el censo. Estarán dadas todas las condiciones para que se realice sin ningún impedimento este gran acontecimiento, primero. Y segundo, volver a las andadas. El famoso padrón electoral. Nadie se pronuncia y sin embargo sigue vigente. Creo que todo eso debería preocuparnos verdaderamente, Iván. Sí, y me permito también sugerirte para la próxima semana un tema que tú mismo me comentaste extra cámaras hace algunos días y creo que es muy acertado en tener una conversación. ¿Cuál es el verdadero significado jurídico, procesal, penal del proceso abreviado? Porque en la última temporada y hace unos días me entero que dos militares, me corriges por favor, que fueron parte de la estructura política, etcétera, de la expresidenta constitucional Janine Áñez, se sometieron al procedimiento penal abreviado y ya están libres. Eso también, ese también sería un punto muy importante que lo analicemos, porque yo me adelanto en decirte que el proceso penal abreviado es una institución del procedimiento penal, pero también tiene sus finalidades y una de sus finalidades es evitar que hay una alta carga procesal penal, pero últimamente, en los últimos años, desde que el MAS está en el poder, esa institución tan importante se está usando para presionar, por no decir, para ahorcar políticamente a los adversarios políticos. ¿Te parece que eso podamos considerar la próxima semana junto a los otros dos temas que has propuesto? Me parece genial. Adelante, Armando. Sí, perfecto. Yo pienso también que el proceso abreviado va, digamos, como una especie de homenaje a ese principio de la pronta administración de justicia. Bueno, eso es tan elemental, pero que seguramente la próxima semana podremos abundar en detalles. Quiero aclarar un aspecto. Fueron dos ex jefes militares que hacen más o menos unos tres, cuatro y hasta cinco meses atrás quienes se acogieron a este proceso. Ellos posteriormente hicieron conocer la serie de presiones psicológicas y hasta físicas que habían sufrido para acogerse a este beneficio. En días anteriores han sido dos ex ministros y uno precisamente el ex ministro de justicia en el gobierno de la señora Áñez, que también, digamos, sucumbieron ante esa presión metódica y sistemática que se ejerce desde la esfera del poder político. Completamente de acuerdo para que tratemos estos temas. Habiendo llegado precisamente a la finalización del programa, de mi parte me despido con un cordial saludo de tu persona, Iván, y de todos quienes nos honran con su favor de escucharnos y vernos en las redes sociales. Hasta el viernes. Muchas gracias, estimado Armando, y como siempre tu participación es altamente positiva en el análisis independiente, en el análisis sin ningún tipo de fanatismo de estos temas que son de importancia de preponderancia nacional. Gracias por tu contribución a Facetas a través de periodismo en cuarta dimensión. Saludos a los cotidianos potosinos en la paz. Saludos a la familia. Nos veremos dentro de siete días para volver a presentar periodismo en cuarta dimensión. Muchas gracias, estimado Armando. Y a ustedes, señoras y señores, gracias por haber compartido en este viernes Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Volveremos en cualquier momento. Muchas gracias, permiso, y en fin de semana también tendremos una destacada programación. Permiso.